El dolor experimentado por las mujeres durante el trabajo de parto es considerado uno de los eventos más importantes, significativos e incluso intensos en la vida de una mujer. En la fisiología de este proceso existen varias causas que explican el dolor asociado al trabajo de parto y en este espacio Doctor en Casa vamos a hablar sobre el manejo del dolor en el parto. En el programa estamos hoy día junto a Florencia Mongellas, quinesióloga especialista en gestación, en postparto y piso pélvico y cofundadora de Gestaluz. Ahí ya nos va a explicar un ratito más lo que es Gestaluz. Florencia, hoy día Florencia, bueno, primero bienvenida al programa, muchísimas gracias, ella está en Concepción, así que bienvenida y un saludo grande a todos los habitantes, a toda la familia de Concepción. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, encantada. Florencia, vamos a hablar del parto y vamos a hablar de uno de los eventos del parto que de repente puede causar incomodidad, temor, quizás, ansia y un poquito de angustia en las mujeres y que es el tema del dolor, ¿no? Entender un poquito la fisiología de por qué se produce y mejor desde ahí pedirte que aconseje a las mujeres que están en esta situación, que se están preparando ya para ser mamita o que están prontas, ¿no es cierto?, a tener a su guaguita, consejos prácticos como para ayudarla en este proceso. Perfecto, mira, yo creo que primero que todo es bien importante entender que el dolor es una experiencia súper compleja, nosotros, por eso es tan difícil de objetivar, es decir, lo que yo experimento como dolor no necesariamente tú lo experimentas como dolor, porque en el fondo el dolor tiene un componente también súper emocional, tiene mucho que ver también con la cultura y en general, como tú bien decías, el dolor en el parto es algo que a muchas mujeres nos da mucho temor, porque también nos relacionamos un poco desde ese espacio con el parto como cultura, entonces yo creo que una de las cosas más importantes, aunque es algo como indirecto, es prepararse para el parto en términos de ir un poco conociendo cómo se comportan las hormonas, qué pasa, cómo puedo yo favorecer que mi parto transcurra adecuadamente, buscar un equipo con el cual yo me sienta cómoda, es decir, yo siento que las mujeres tenemos que ir tomando un rol de alguna manera un poco más activo en nuestros procesos y yo creo que eso en sí mismo ya es un factor absolutamente protector, porque tú llegas desde otro lugar, ¿cierto? con la confianza y todo, pero sin duda también hay otras cosas importantes, no solamente, o sea, la preparación al parto es algo súper también que ojalá fuera súper integral, no solamente el cuerpo, porque tendemos a pensarlo como algo muy físico, igual que el dolor, algo muy físico, pero en realidad esto es algo súper integrado, que involucra como te decía también el aspecto emocional, el aspecto cognitivo, todo, entonces por un lado efectivamente el hecho de que yo prepare mi cuerpo para el parto, a pesar de que el parto es un proceso fisiológico normal, quiere decir que en el fondo no es una habilidad, no es algo que yo tenga que aprender, pero sin embargo es un evento súper influenciado por la cultura, entonces nosotros también culturalmente nos hemos ido como de alguna manera desconectando un poco de toda la parte más instintiva, entonces yo creo que es importante prepararnos desde ese punto de vista, como de reconectar, de ojalá, por ejemplo, ir entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo, cómo es nuestra pelvis, por ejemplo, que tendemos a pensar algo sobre cultura que es chica, que como es ósea, es rígida, y entonces dando cuenta que el movimiento, por ejemplo, en el parto es una de las herramientas más poderosas de manejo del dolor, o sea, naturalmente el parto es un proceso dinámico, culturalmente lo hemos restringido, pero naturalmente las mujeres nos movemos en el parto y eso hace que nuestra pelvis pueda ampliar sus diámetros favoreciendo el descenso del bebé y ayudando sin duda al manejo del dolor. Hay otros aspectos también importantes como la respiración, por ejemplo, te has dado cuenta que muchas de las herramientas están en uno, pero como tenemos esta visión de que es algo como que no nos pertenece y estamos como, muy como acostumbradas a tercerizar de alguna manera esto. Claro, como es lo que yo voy a mirar. Sí. Sí. Fija. Entonces, la respiración es una herramienta valiosísima que no hay nadie que no pueda acceder a eso, es absolutamente transversal, no importa las circunstancias, tú siempre vas a poder recurrir, en el fondo, a estas herramientas que están en tu cuerpo. Hay otras herramientas ya como también bastante sencillas, como por ejemplo el uso de calor, el tema que hay muchas cosas como indirectas, como por ejemplo proteger el ambiente en el cual la mujer está pariendo. Las mujeres necesitamos para parir intimidad. Y es curioso porque en general cuando uno busca o googlea partos, sale una foto con un mujer rompida, hay mucha luz, pero en realidad es algo súper cultural y naturalmente las mujeres necesitamos intimidad para parir. Y eso ya es un factor protector de dolor, porque eso te hace percibir distinto, que tú te sientas cómoda, que estés con una persona con la cual tú te sientas contenida, por ejemplo, que te sientas segura. Todas esas cosas hacen que el parto también transcurra de manera mucho más fluida. Claro, claro. O sea, hay un montón de factores al final, más que una receta única. Yo creo que cada una puede ir viendo, informándose como primera cosa, para ir entendiendo esto de una mirada como bien desde la mujer. Yo creo que eso es súper importante, como no mujer paciente, lo cual no quiere decir que uno tenga que tener un equipo médico que te oriente, que te guíe, pero yo creo que es importante, como te decía al principio, que vayamos tomando un rol activo, entendiendo que también la experiencia de parto tiene que ver mucho con qué tanto nosotros la entendemos como nuestra. O sea, también nos cabe responsabilidad en eso. Pero hay un montón de herramientas de manejo del dolor, como te decía, el movimiento libre, ojalá las mujeres pudiéramos movernos durante el trabajo de parto, el uso de calor, la respiración, hay distintas presiones, masajes, ¿cierto? En la zona sacra, en la zona pélvica, que pueden ayudar también en esos momentos. La vocalización, que es el uso de la voz, el uso de la voz durante las contracciones uterinas, puede ser una excelente también herramienta de manejo del dolor, y en realidad son infinitas, porque tendemos a pensar también como mucho dolor o anestesia total. Pero hay un riesgo tremendo ahí que también ayuda a que las mujeres podamos, digamos que sentir el cuerpo, ayuda a que el proceso sea mucho más fluido. Esa conexión de la que hablabas tú. Ahora, en este periodo, ¿no es cierto?, del embarazo, claramente hay una preocupación de la mujer, de la mamá, por el desarrollo y por el buen desarrollo de su futuro hijo, de su huevita, ¿no? Y eso es parte del proceso. Siento que en este periodo, debiese también existir la preocupación o la ocupación de cómo me preparo para ese evento tan maravilloso, ¿no? De no solamente estar focalizado como en el buen desarrollo de mi hijo o mi hija, sino que también en cómo yo me estoy preparando físicamente, en cuanto a mi actividad, mi alimentación, pero también en esto que tú señalabas, ¿no? De cómo llego a ese momento tan importante y en la mejor condición posible. Me imagino que en eso todo lo que tú has señalado es parte de ese proceso, ¿no? De cómo en esos nueve meses yo aprendo a respirar bien, cómo aprendo, no sé, a hacer algunos ejercicios pélvicos. Me imagino que... Entro un poquito a lo que hacen ustedes en Gestaluz. Me imagino que ese es la... ¿Hay un acompañamiento ahí, Florencia? Absolutamente. O sea, lo ideal es que ojalá todas las mujeres empezáramos como a... Como te decía, como a tomar un rol activo y en ese sentido la gestación dura nueve meses. O sea, te nos da tiempo suficiente como para ir entendiendo muchas cosas y... Como te decía, la preparación es súper... O sea, desde mi punto de vista, ojalá fuera súper integral. O sea, desde revisar tu propia historia, revisar tus propios temores, así como preparar tu cuerpo. Entonces, en términos de preparar tu cuerpo, es súper importante, por ejemplo, conocer lo que es el piso pélvico. Muchas mujeres nunca han escuchado hablar de él o se han escuchado muy a la pasada. Algunas lo empiezan a conocer cuando están gestando. El piso pélvico es una estructura que, bueno, cierra la pelvis por debajo, una estructura muscular y el tejido conectivo, que es clave porque sostiene todos nuestros órganos pélvicos, entre los cuales está el útero. Es decir, y es la musculatura que se distiende en el parto y tiene que ver no solo con el parto y la gestación, tiene que ver con nuestra función sexual, urinaria, infecatoria, y está súper olvidado, súper omitido, como que no existiera. Y en verdad, reconocer tu piso pélvico, ya sea gestante o simplemente seas una mujer que no está gestando en cualquier etapa de la vida, es súper valioso en términos de que eso puede ser gravitante en cómo tú puedes mejorar tu calidad de vida. Y en el caso del parto, cómo tú puedes evitar o disminuir la probabilidad de dañarte el piso pélvico en el parto. Yo creo que también, yo diría que el dolor y el miedo a desgarrarse o tener una fisiotomía, que es este corte que a veces se hace en el primer, creo que debe ser de los mayores temores para las mujeres. Entonces, preparar esta musculatura es uno de los factores que disminuye gravitantemente las probabilidades de dañártelo. Entonces, siento yo que nos falta información, nos falta un poco tomar también una acción más preventiva y no tan curativa, porque generalmente nosotros, el grueso de las mujeres llegan cuando ya están con una disfunción. Pero, ¿qué pasaría si en realidad hiciéramos una preparación y después hiciéramos igual una rehabilitación precoz, independiente incluso del tipo de parto? Porque esa es otra cosa que está súper arraigada, como que muchas mujeres piensan que voy a tener una cesárea o tuve una cesárea, pero en realidad solo gestar ya es un tremendo factor de riesgo para el piso pélvico. Entonces, conocer cómo es tu pelvis, que en realidad no es como te han dicho en general, que es chica, que es rígida, darte cuenta en realidad del tamaño que tiene, cómo aparte de ser generosamente grande es móvil, cómo funciona tu respiración, cómo está tu clutura profunda del abdomen. Hay muchas cosas que uno empieza a como atar cabos también. ¿Esto en realidad tiene sentido? ¿Funciona así? ¿Cómo funcionan tus hormonas en el parto? ¿Cuáles son las necesidades reales de una mujer de parto? Entonces, al final yo siento que en términos como de manejo del dolor, toda esta preparación previa es en sí misma herramienta de manejo del dolor. Es fundamental. Fíjate que Florencia, interesante tema porque empoderamos a través de esto a todas las mujeres, a las mujeres que están preparándose para ser mamás, a las que están ya cruzando su embarazo, para que justamente se empoderen en esto y entiendan que es un concepto súper amplio donde tienen que hacerse conscientes y presentes en esto. Quería preguntarte los minutos que nos quedan de entrevista sobre Gesta Luz. Tú estás en Concepción, me contabas que en Santiago están trabajando también, pero si nos puedes dar algunos detalles de cómo trabajan, cómo es el equipo y dónde están ubicados y por supuesto si hay una página web para que nuestro público, nuestros televidentes, nuestros auditores también, porque nuestro programa también está saliendo por radio a lo largo de todo Chile, también puedan conectarse con ustedes, ¿no? Buenísimo. Mira, nosotros nacimos en Santiago. Gesta Luz está en Santiago, en Las Condes, muy cerca del Metro Banquehue, en la calle Cerro El Plon. Ahí está Camila, está Josefa, está Karina, está Francisca. Y yo me vine a vivir a Concepción. Por lo tanto, yo estoy en Concepción, en la clínica Andes, acá, atendiendo a través de Gesta Luz. Y también nosotros hacemos asesorías online. Fíjate que desde la pandemia nos ha tocado muchas mujeres que están en, por ejemplo, localidades donde no tienen acceso o que están fuera de Chile. Y la verdad es que fíjate que este formato online a mí me ha sorprendido muchísimo. Debo decir que no le tenía tanta fe y la verdad es que funciona muy bien. Y ahí te das cuenta tú que hay ciertas cosas donde, como la preparación al parto, por ejemplo, bueno, hay cosas que no, ¿cierto? En la rehabilitación, cuando hay disfunción y cosas. Pero no es la cuestión de educación. Y en el fondo dan las herramientas. Y en ese sentido, este formato ha sido también un descubrimiento. Así que nos pueden encontrar en Santiago, en Concepción, en Instagram somos arroba gestaluzchile y tenemos la página web gestaluz.cl. Así que ahí nos pueden encontrar, nos pueden ubicar. Estamos siempre súper disponibles. Nosotros, como te contaba, nosotros no solamente trabajamos ligadas a la gestación y al parto, sino que en general salud de la mujer. En todo el ciclo vital, así que si hay mujeres mayores que a veces están con incontinencia urinaria, o están con disfunciones sexuales, y como que están normalizadas estas cosas, que a veces como, bueno, ya tengo más de 60, o estoy en la menopausia, o tuve una guagua. Como que, pasa que empezamos a pensar que es como parte de la vida, por ejemplo, tener incontinencia urinaria, y eso no es así. Así es. ¿Quiere solución? Hay solución. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchísimas gracias, Florencia, por este tiempo. Y, por supuesto, esperamos tenerte a ti y parte del equipo también, si quieren participar en nuestro segmento, en nuestro programa, para educar a nuestra población. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un excelente. No, gracias a ti. De verdad que te agradezco, porque tener espacios para poder contar esto, es siempre fantástico, porque en eso estamos, y nos falta todavía llegar a más y más mujeres, ojalá la mayor cantidad posible. Así que, muchas, muchas gracias. Que estén muy bien, gracias. Gracias, chao. Una mejor comprensión del dolor en el parto permite desarrollar estrategias para que el alivio se pueda ejecutar de manera más efectiva, contribuyendo al bienestar tanto de la madre como del bebé, y generando una mejor experiencia durante este emocionante proceso. Vamos a hacer una pausa en Doctor en Casa. Volvemos junto a ustedes, sin antes recordarles que usted puede visitar todos los segmentos de nuestro programa en www.mundodec.com. Ahora sí, pausa y volvemos.